Y aquí las glosas de hoy. Ayer fue un día clave para el caso Martinelli. Habló el testigo protegido. Bueno, su nombre desde hace rato es poco conocido, pero ayer lo llevaron tapado y él pidió revelar su identidad, aunque se prohibió divulgar su nombre. Ese es el testigo más importante, porque aunque fue el que informó a la Fiscalía Auxiliar del Delito y enlistó a los pinchados, él era uno de los tres que pinchaba y contó que a diario se entregaba el informe directamente a Martinelli, que él, Martinelli, tenía una de las laptops y que cuando salió Martinelli de la presidencia se desmanteló todo. ¿Y cuál fue el alegato más fuerte de la defensa? Que no tenía certeza de la identidad del testigo, así que meterán otro amparo más. Ya no saben qué más hacer. Y me he quedado pensando en el rechazo del contrato con Minera Petaquilla por lo caro que nos puede salir a nivel internacional. ¿Por qué los perredosos votaron en contra si su fin en teoría es reactivar la economía? ¿Es por la politiquería? ¿Porque lo que pagan es poco y quieren negociarlo ellos? ¿O por otra razón? Gaby Carrizo, que fue abogado de Petaquilla, ahora Minera Panamá, dice que antes de renegociar hay que ver si cumplieron y salvar a guardar la seguridad jurídica de la empresa. Y por otro lado, dice Varela que ojalá los que tengan autoridad política sobre esos diputados los hagan corregir. Bueno, presidente, a ellos mal o bien, alguien los puede hacer corregir. A usted no. ¿Por qué mandó ese proyecto tan tarde si el 14 de junio la minera inicia la exportación de cobre? Varela repitió que sigue habiendo narcopolítica. O sea, otra vez sin mencionar a nadie ni denunciar nada oficialmente. Eso es una gran irresponsabilidad y solo logra desestabilizar. Y ni dijo ayer que la 080 y la 172 se van, pero dijo también que se reactivarán las juntas técnicas e incluirán a los diputados. Mientras esas no sean planillas disfrazadas. Y no es malo saberse despierto mientras se sepa que hay otros más despiertos que uno. Y el tribunal rechazó la impugnación contra la proclamación de Yanivel Ábrego. La habían impugnado por clientelismo. Pero lo peor no es eso. Es que se quedará con los 25 mil dólares que tuvo que ponerle que la impugnó. O sea, con todo lo que vimos. El evento en el que regaló bolsas de comida, ¿qué? ¿Fue con su plata? ¿Y qué hizo el tribunal en ese caso? O como no hicieron nada, no podían contradecirse ahora. ¿De verdad qué? Y lo mismo harán con Pancho Alemán, porque el caso es igual. ¿Ven por qué había que protestar cuando se supo que la plata de la impugnación podía quedar en manos de los impugnados? O sea, ¿les pagamos la campaña y además les dejamos propina? Credenciales cerró por falta de quórum la sesión en la que iba a analizar la designación de Tapia como magistrado. Pero la vaganza y la irresponsabilidad no es lo peor. Ni tampoco lo es el argumento de que no aprobarán nada porque Varela lo presentó tarde, en contraste con que ese nombramiento, ese, fue hecho hace meses. Lo peor fue que ya Chello dijo que por falta de consenso esa comisión no va a sesionar más en las sesiones extraordinarias. ¿A él quién le dijo que solo se sesiona cuando hay consensos? Se sesiona, se debate y se vota. Esa es su obligación, independientemente del resultado. Cobardes que son, de frente, voten y rechácenlos. Pero ya está bueno este jueguito con que se cargan con el Ejecutivo, en el que solamente perdemos nosotros los ciudadanos. Y ayer iba a ser la última reunión de la concertación, pero no fue así. Esas reuniones duran generalmente hasta las 12 y a pesar de que todos dijeron que podían y debían quedarse una horita más y acabar ya, los del Conep decidieron irse puntuales. Así que dejaron tres temas, los más álgidos, para otra sesión. No más de una reelección para los diputados, salarios adicionales para ellos y la priorización del uso de los excedentes del canal. Ni modo. Y la notra preocupante de ayer fue el tiroteo afuera de la Corte. Qué bueno que las autoridades actuaron rápido. Así deberían actuar en todos los casos. Y ya se confirmó la indagatoria de Rony Mishrachi, Gaby Vetech y Salo Vetech en el caso Hall of Shore, por blanqueo. Habría que preguntarle a ellos mismos dónde está la pinchadora, ¿no? Nos ayudaría ahora a saber dónde están ellos. Como ni siquiera han venido a dar la cara. Inocencia le llaman. Por cierto, Gaby ya tiene fianza para no ser detenido. ¿Cómo pueden, a cambio de plata, darle la seguridad a alguien que no ha querido dar la cara de que no lo van a detener ni siquiera para ir a declarar? Cosas absurdas de nuestra justicia. Y ayer se suspendió la audiencia del portero Oscar McFarlane por posesión ilícita de arma. Caso porque piden condena de ocho aislas. Algo desproporcionado, pero la ley es la ley y es pública desde antes de delinquir, así que no hay excusa. Bueno, se suspendió porque su abogado no fue y lo multaron con, no se pueden reír, 50 dólares. Digo, bien que los multen, pero ¿por qué no multan a todos y con la misma suma o con un criterio lógico y público? La selectividad y la discrecionalidad son las que molestan. Y los saluditos delevan a la industria farmacéutica que no baja el precio de los medicamentos. Ayer lo volvió a decir el ministro de Salud, que pese a las reuniones y promesas hasta han tratado de subirlos algunas. ¿Y la ley? Bien, gracias. Y ni preguntan por usted. Ah, otro saludito a Mulino, que dice que ayer estaba frente a un varellista y sonó la canción Todo se Derrumbó y pensó que no era casual. Cuidado que el otro pensó lo mismo yo. Hasta aquí las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas, ya saben dónde encontrarlas. Nos vemos el lunes. ¡Chau! 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 ¡Chau!